¿Dónde está el dueño? ¿Cuál es la camioneta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Usted la tiene? No, todavía. Me está dando la llave, la devolví para que me traiga formalmente en el vehículo. A ver qué tiene y qué tiene. ¿Quién es Félix Fernández? ¿Entendió? Usted mejora, señor. Recibe un vehículo. La llave, la llave, la llave. No, ya no lo tiene. Viene el comandante ahí. Espérenlo aquí. Ah, ok. Para vayan, señor. Ya que yo termine la llave. Con calma. ¿Quién es Félix Fernández? Yo tengo la división, yo tengo la víctima, ¿no? No, no. No, no. Tiene dos policías que van a entrar a dar los vehículos. Está bien. ¿Está bien? Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. ¿Ustedes cómo se sienten? ¿Cómo está? ¿Cómo está? No me siento bien, mamá. No me siento bien. ¿Eh? No me siento muy bien ahora mismo. Para la Nación. ¿Llávate acá? 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 Apresados momentos después de que en esta madrugada cometieran un robo en la casa de cambio, en la casa de cambio Marino Dólar, ubicada en la autopista de San Isidro del municipio de Santo Domingo Norte, donde sustrajeron dos cajas fuertes, las cuales fueron recuperadas por miembro de la Policía Nacional y abiertas por sus propietarios en presencia del magistrado procurador fiscal de la provincia de Santo Domingo, el licenciado perfecto Acosta, determinándose que en su interior se encontraba la cantidad de 5.986.770 pesos, 218.741 dólares y 1.125 euros. A los delincuentes, al momento de su detención, se le ocupó una jipeta Mitsubishi y una camioneta Mitsubishi en la que trasladaban las cajas fuertes que anteriormente habían sustraído de la casa de cambio Marino Dólar. También se les ocupó una cizalla, una pata de cabra, 8 pasamontañas, 7 celulares Blackberry y dos pistolas utilizadas para cometer sus fechorías. Igualmente, las investigaciones son ampliadas para proceder con el apresamiento de otras tres personas que, de acuerdo a las informaciones que poseemos, le acompañaban al momento de cometer este robo contra la casa de cambio Marino Dólar. ¿Se trata de una banda de pasamontañas? ¿Una acción muy planificada? Sí, se está trabajando para determinar su posible implicación en otros hechos de esta misma naturaleza que han sido cometidos anteriormente. ¿En términos de dólares? ¿Atenemos desde el mismo tiempo? Sí, se está trabajando en este camino. Sí, se está trabajando en este camino. No suelo, no suelo. No suelo, no suelo, no suelo. Sí, 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 sí. Gracias.